Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban los discípulos, iban arrancando espigas, los fariseos le dijeron, oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sacerdote aviatar, comió de los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros, y añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, así que el Hijo del hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. La actitud de los fariseos es una actitud cansina. Son personas que están, como la vieja del visillo de este sketch de este humorista español, pendiente de lo que hacen los demás, de lo que hacen mal para señalar y criticar. En la vida a veces nos comportamos así. Somos personas que juzgamos, analizamos, criticamos. ¿Cuánto desgasta esa actitud? ¿Cuánto daño te hace ponerte como si fueras juez, como si estuvieras por encima de los demás? Analizar el comportamiento, juzgar y criticar. ¿Te corresponde a ti esa misión? Recuerdo cuando de niño íbamos al pueblo de mis padres, íbamos poco, gracias a Dios, pero las pocas veces que íbamos salías con la cabeza llena de problemas, porque ibas a ver a una tía, a una prima, y te criticaba a la otra tía o a la otra prima que ibas a ver después. Así no se puede vivir. Los fariseos se dedicaban a juzgar a los demás, a criticar, a señalar con el dedo, de forma que Jesús llegó a un momento en el que, cansado por estas críticas constantes, les llamaba raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. ¿Por qué? Porque aunque lo que decían podía estar bien, que en muchos casos no estaba bien, su actitud era una actitud que creaba discordia, división y en lugar de favorecer la unidad, favorecían, por tanto, la desunidad. Preguntémonos también nosotros qué actitud tenemos ante los demás. Una actitud de juicio, de crítica. Solo vemos lo negativo, pero nunca vemos lo positivo. ¿Cuántas veces en las familias hay problemas? Problemas porque uno tiene una visión y la otra parte tiene otra visión. Pero si solo vemos lo negativo de la relación familiar, es imposible vivir en paz. Aprender a ver también lo positivo, aprender a no juzgar, a tener una mirada de misericordia con el otro. De manera que, en lugar de señalar siempre lo que está mal, aprobamos también lo que está bien. Quizás en algún momento tendremos que hablar con esa persona para decirle esto no está bien, pero también tendremos que reconocer lo que ha hecho bien. No solo señalar los fracasos, también aplaudir los éxitos y, por lo tanto, aplaudir aquello que sí que se ha hecho bien. No juzgues, no analices siempre a los demás. Y si tienes que hacerlo porque es tu misión como padre o como madre, o porque crees en conciencia que a un amigo tienes que decirle algo, que la crítica sea constructiva y a la cara, no a la espalda. No esa crítica destructiva que no lleva a nada, solamente a desatar en ti la ira, el juicio que no sirve para nada y, por lo tanto, la enemistad. En segundo lugar, Jesús viene a liberarnos. Jesús viene a pagar el precio contraído por nuestro pecado. Jesús viene a dar la vida por los hombres. El cristianismo es la religión del personalismo. Él viene por ti, por ti como persona individual. Él derrama su sangre por ti para salvarte. Y, por lo tanto, las leyes que el Señor ha puesto en tu corazón no están para oprimirte, hacerte la Pascua, hacerte la vida difícil. Están para liberarte. Lo que ocurre es que nuestro corazón, herido por el pecado original, muchas veces busca aquello que no es bueno, ni bello ni perfecto. Y claro, para ser libre tengo que morderme la lengua y me cuesta. Para no vivir esclavizado, tengo que hacer un buen uso de los millones de este mundo que Dios me ha dado y no puedo vivir con un corazón apegado a los bienes materiales. Y me cuesta porque vivimos en una sociedad que es una sociedad que te llama a consumir desaforadamente, que es una sociedad que en muchos casos te llama a buscar el individualismo de forma que tú piensa en lo tuyo y no pienses en los demás. Y esa forma de vivir no construye una sociedad mejor. La ley no es mala. Está puesta para que el hombre sea feliz, para que el hombre sea libre. Cristo ha venido para salvarte a ti como persona. Ha entregado la vida por ti, que tienes nombres y apellidos. Pero exige que tú creas en él. Exige que tú pagues el precio. Cuando Jesús dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Lógicamente no está hablando en el sentido físico de la expresión. No quiere que te quites los ojos, ni que te quites las manos, ni que te cortes la lengua. Quiere que espiritualmente luches. ¿Para qué? Para no tener una mirada sucia, que luches para no tener una lengua que critica constantemente, que luches para que tus manos, toda tu persona, sean personas que hace el bien y que vive, por tanto, liberada, porque evita el mal. Y eso exige cortar todo aquello que te esclaviza, aunque duela, aunque sea difícil. Padre, es que critico mucho. Inténtame hacerlo. Es que me cuesta. Pues no, pero tendrás que luchar por hacerlo. Tendrás que luchar por evitar aquello. Reza, pídele al Señor ayuda y márcate objetivos concretos para ir superando tus esclavitudes. Todo aquello que te atenaza y te impide ser verdaderamente libre. Cristo viene a liberarte personalmente. Por ti entregó su vida en la cruz para salvarte. Por lo tanto, déjate redimir por él. Déjate salvar por él. Haz caso a lo que el Señor te pide, aunque exija morir a tus pasiones y a todo aquello que te esclaviza. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.